Aquí estamos de vuelta, vamos a continuar y empezamos con nuestra ronda social y estamos ya en la terminación de ese foro que hizo nuestra primera despacho, nuestra primera dama con el Ministerio de la Juventud, con nuestra actividad número uno, ahí ya están recibiendo su certificado como término de este primer foro nacional familiar y juventud 2019 y con propuesta, terminó con propuesta de convivencia familiar en paz, y dando mayores oportunidades de empleo y la construcción de un estilo de vida solidario. Es un documento titulado Declaración de Santo Domingo, donde los jóvenes plasmaron sus diferentes inquietudes, desafíos y metas, luego de participar en cuatro charlas que fueron simultáneas sobre todo el interés social. Este acto de clausura estuvo encabezado por nuestra primera dama, Cándida Montilla de Medina, y la ministra de la Juventud, Robián Nibar Cárcel, quienes pues convocaron a más de 1.500 jóvenes de diferentes puntos del país. Es una iniciativa del despacho de nuestra primera dama, conjuntamente con el Ministerio de la Juventud, y esto lo hacen como parte, ahí vemos las gráficas, nuestra primera dama como parte de las políticas públicas que promueve una visión de nación y bienestar familiar. La jornada del foro sirvieron de plataforma para identificar y proponer soluciones a problemáticas de la familia con la juventud. Entre sus planteamientos figura la demanda de mayor atención y participación en las tomas de decisiones. Además, expusieron la necesidad de mayor oportunidad de empleo digno que garantice su desarrollo personal. También propusieron mayor nivel de regulación del contenido de los medios de comunicación y que estos sean usados con fines educativos de entretenimiento sano y que a la vez promuevan valores. Así que ya lo saben, muchas felicidades a nuestra primera dama que está ahora, pues, preocupándose por el desarrollo y una paz familiar con la juventud. Nos vamos a nuestra actividad número dos y estuvimos aquí en un show que presenta The Butcher Show, presenta Bocow Food, ahí lo ven ustedes. Esa es una actividad donde cientos de food lovers se dieron un bocal en los estantes de Butcher Show instalado en este festival gastronómico que se hizo, que se dice que fue el más grande de Santo Domingo, Bocow Food Fest. En esta primera edición, en este festival culinario, las tiendas especializadas en corte de carne certificada Angus y Delicatesen llegó de la mano del reconocido Che Saverio Stasi para llevar los paladares al máximo nivel y llenarlos con sabores con irresistibles salchichas artesanales de cerdo ahumado con chili y chimichurri. También hubo el hinojo cervático, hinojo picante, acompañado de las afamadas y deliciosas pasas Macrine y una selección de salsas originales que fue lo que puso la guindilla a esta exquisita propuesta que fue presentada. Ahí, como ven ustedes en la gráfica, la gente disfrutando de este festival gastronómico, de esto que está ahora muy en boga, del Bocow Food Fest. Durante la inauguración de este evento culinario, Gladys Taveras, ejecutiva de Butcher Show, se dirigió a todos los presentes para agradecer el apoyo y visita los stands de dicha empresa. Así que dice que el Dibusque Show recientemente abrió sus puertas para hacer delirar los paladares más exigentes con esta amplia variedad de productos de alta calidad. Así que vamos a ver en esta gráfica, ahí ve a Siberio Staki, que es el chef, Gladys Taveras, que es la directora de este evento, Estefano Caboli, Nicolás Tejada, José Luis López, Minel Figruyó, Maciel Jiménez, Zairo Aquino, Vivian Santana, Dimitri Fernández, José Rodríguez, Sidel Casolano, Roberto Fernández, Florange Méndez, Edu Almendemota, Rosalía García, Mariano Carderón, Alexis Núñez, María Mena, José Esela, Clemente Malgerini, Yolanda Manjeri, Alex Jorge Taveras, Agustín Tavares, Agni Juan, Estefani Santianelo, Carlos Saba, Dayana Fabián, Dalia Cruz, Sofía Alba y Diego Alba, también estuvo Juan David Fabián, Samuel Caravaggio, José Andrés Lomba, Jorge Iván Lomba y José Antonio Lomba. Y ahí ustedes ven todas las parejas y las personalidades que se dieron cita, disfrutando de todo lo que exhibía en este The Butcher Shop, Bocow Foods Festival. Así que una nueva opción para usted ir a degustar. Vámonos a la actividad número 3, donde hubo una modelo dominicana Mayra. Vamos a compartir con ustedes esta nueva modelo dominicana, vamos a ir. Ahí ven ustedes, la modelo dominicana Mayra Delgado, musa del famoso diseñador israelí, y Dan Cohen, estos representaron en el cierre de RD Fashion Week. Esto fue esto con tan solo 18 años, esta modelo dominicana de alta costura, Mayra Delgado, dice que ha seguido dando pasos importantes en esta carrera, en las pasarelas, y esta vez fue la figura central del famoso desfile del diseñador israelí, y Dan Cohen. Esto fue en el marco del cierre de RD Fashion Week, que se celebró 2019, que es uno de los eventos importantes de la moda dominicana. La joven se coronó como princesa mundial de Miss Teen Internacional, fue seleccionada como la imagen oficial del evento que se llevó a cabo este pasado martes 27 de julio. Así que, como parte de... Dice que como parte de este, del RD Fashion Week, llenó todas las expectativas a dos presentes. Así que fue una semana llena donde se estuvo presentando ahí en el JW Mario, este gran evento de la moda dominicana, donde el público fue... Se presentó a este cierre icónico, que fue, ya ustedes bien le mencioné, por este diseñador israelí, y Dan Cohen. Así que también Mayra Delgado, así ha pisado pasarelas importantes en República Dominicana, también ha estado en las pasarelas de Miami Fashion Week, Spring Column Fashion Show, Dominicana Moda, y RD Fashion Week, entre otros. Dice que este cierre magistral, esta hermosa modelo, dice que cabe destacar que fue la más codiciada por los diseñadores, que participó en más de 15 desfiles durante este evento. Así que, felicidades a esta gran dominicana, Mayra Delgado, por ser esa musa escogida por esos grandes diseñadores, tanto nacionales como internacionales. Vámonos al otro espacio comercial, y cuando retornemos, vamos a empezar con nuestro expreso artístico. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!